tienes que derrotar a gauss perfecto no eso venga y el golpe final supersonic de la película dark oscuro dark supersonic lo que sea dark sonic de la película no es que es bien difícil nombrarlo gente como están gente de youtube mister mal era aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo el juego bueno el mod de son de su de dark sonic la película en sonic dash gente ustedes lo estuvieron pidiendo bastante gente que si estuvo pidiendo que hiciera un mod de dark supersonic la película o dark sonic la película así que por fin aquí se los traigo les traigo el gameplay el mod que yo mismo he hecho ya saben que siempre hago mods en este canal siempre hago mods de sonic dash gente soy de los pocos canales que hacen mods de sonic dash así que si les gusta pues ya saben no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su like para más vídeos que hubo estos en el canal aquí les traigo gente miren nada más el sonic hasta tiene la energía morada y toda la cosa y ya saben gente si quieren que yo haga sus ideas de sonic dash en realidad pues ya saben suscríbanse como les acabo de decir y déjenme su comentario en la sección de comentarios obviamente de que les gustaría ver en sonic dash gente y yo ya saben que les voy a cumplir ese sueño que ustedes tienen de ver algún personaje ahora miren aquí tenemos el bus el das y es morado gente como pueden ver la energía es morada y toda la cosa es el modelo de sonic de super sonic la película y pues sí creo que ha quedado generalmente muy bonito gente creo que ha quedado muy bien o no sé ustedes qué opinen díganme la sección de comentarios qué tal les ha aparecido este mod me utilicé el mod desde me files como base para crear este mod de darkson y gente podrán notarlo en el color y también un poco más o menos en él pues más que nada en el color si más que nada en el color pero bueno si lo utilice como base gente ya saben díganme sus ideas yo voy a estar leyendo sus comentarios siempre lo hago siempre los dio todos gente aunque algunos no los responda un vamos al primer jefe ok ya saben que aquí al menos gente enfrentamos dos o tres jefes para probar el personaje el mod del personaje y disculpen que no esté haciendo vídeos diarios quiero hacer vídeos diarios pero la verdad es que es muy difícil hacer de mods como estos gente o sea si me tardo si me tardo por lo menos un día día y medio más o menos pero me gustaría traer más contenido gente aún no lo vi no lo vi me gustaría traer más contenido de son y fuerzas y sonidas al canal porque lo han estado apoyando muchísimo de verdad han estado poder apoyándolo bastante y de verdad lo aprecio que de verdad se los agradezco ahora vamos a tener un poquito de cuidado aquí no hay que distraernos estoy trabajando en el modo de me filet versus infinito todavía no se desesperen gente no se desesperen que se hace lo que se puede eh miren nada más ese esa energía morada que emana el sonic el dark el dark sonic de la película eh ok gente ya me estoy imaginando al infinit reemplazando a egman porque ya saben que voy a hacer un me filet versus infinito va a reemplazar a este man por por infinit y los cubos las minas los vuelos voy a reemplazar por ilusiones así que un venga dark sonic vamos dark sonic tú puedes con paciencia y lee esto como pueden ver hasta el coming attack morado y toda la cosa gente la verdad es que está muy bueno ha quedado muy bueno y no sé por qué las bandas de los zapatos que son de color amarillo aquí en sonitas también con super sonic son de color amarillo como que les quedaron mal ahí es no sé por qué los habrán dejado de color amarillo siendo que son blancos en la película ahorita lo van a ver olvidé hacer el drop olvidé hacer el drop vamos a revivir ahorita que haga que haga otro otros truquitos en el aire gente cuando llegue un checkpoint van a ver ok boost o dash como lo quieran llamar van a ver que los en las cintas de los zapatos son amarillas gente mire o vamos a si vamos al escenario de la de la ciudad miren las cintas gente son amarillas y se fijan bien son amarillas como oscuras y no son blancas pero así vienen los zapatos de super sonic también y los del sonic y los del sonic de la película normal también vienen así estamos en el mapa de la ciudad y hace lo que se van a preguntar cada parte de la mapa de la ciudad no puede ser posible si el evento ya se terminó pues bueno gente ya saben que yo uso un mod yo uso bots para hacer contenidos solitas y entretenerlos yo uso bots o sea este este esta ciudad este mapa de la ciudad fue traído por un modo de código y no lo tengo para descargar lamentablemente y tampoco lo puedo dejar para descargar bueno si puedo pero no puedo hacer tutoriales de cómo hacerlo que te vamos a quedarnos otro rato en este mapa ok me encanta este mapa es más quiero quedarme aquí para ver si podemos enfrentar a caos perfecto otra vez porque no lo he no no he borrado el bot de caos perfecto así que va a estar bien épico que juguemos super sonic de dark super sonic o dark sonic de la película contra caos perfecto venga vamos que si nos vaya que si nos aparezca por favor que si nos aparezca quiero enfrentarlo a quiero enfrentar a dark sonic de digo a caos perfecto vamos 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 enfrentemos hay que encontrar al caos perfecto y enfrentarlo caos perfecto como jefe final a ver hoy está si ese es estas siete venga vamos a enfrentar a caos perfecto vamos a enfrentar a caos perfecto en la ciudad pero si la música gente sin la música en el vídeo de anterior donde donde había enfrentado caos perfecto con super sonic le añadí yo la música porque lamentablemente no se puede modificar eso todavía y también le agregué los efectos de sonido que hicieron que se viera muy bien y como les digo lamentablemente todo eso no se puede cambiar todavía ahí está caos perfecto caos perfecto tan 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 ya sé que debería de salir la canción de que de open your heart gente pero es que les digo no se puede modificar eso todavía aún así si ustedes lo quieren ver les voy a dejar el vídeo de super sonic versus caos perfecto en la sección de comentarios gente ahí pues ahí van a poder ver el mod con todo y los efectos de sonido y la música toda la cosa gente venga dan super sonic o dark sonic la película vamos tienes que derrotar a caos perfecto vamos tienes que derrotar a caos perfecto no eso venga y y el golpe final super sonic de la película dark oscuro dark super sonic lo que sea dark sonic de la película no es que es bien difícil nombrar lo gente es bien difícil nombrarlo y miren como pueden ver hasta la piel le brilla de morado gente la piel le brilla de morado web 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 bueno gente de youtube eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo de ser así por favor tiene like compártanlo y suscribanse no olviden activar la campanita y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal comentando los vídeos compartiéndolos y dejando su like están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao